¡Hey! 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 ¡Muy buenas a todos! ¡Familia de YouTube! Aquí Lalo de Gamer en otro episodio indirecto, o se podría decir en otro gameplay indie... En otro... ¡A ver que se me vengo la traba! En otro gameplay ocasional con un nuevo juego. Aquí, la vez pasada jugamos Cat Mario, el estúpido gato troll que siempre nos troleaba. Pues, ese tipo de gameplays ocasionales nos voy a subir. Ya saben, el horario es viernes, sábado y domingo subo video. Y de esos días, un día subo serie. Probablemente viernes, sábado y domingo suba 12 episodios al día. Ya sea un gameplay ocasional, como el que ahorita van a ver, y uno de una serie. Si podrán ver el episodio pasado anterior a este, podrán ver que terminamos el de One Late Night. Bueno, yo me llevé un buen susto, porque en sí, en el video no se ve tanto, tanto así un susto. Pero bueno, vamos a empezar. Según este juego, se trata de que tienes que ser un buen marido y tienes que hacer tus cosas rutinarias del día. Así que, empecemos. Veo la luz. Veo la luz. Estoy en Minecraft, carajo, estoy en Minecraft. Así se hace. Soy un marido Minecraftiano. Vamos a podar el césped. Podamos el césped. Tenemos 100 puntos. ¡Yay! Dice, 6 meses atrás. Dice, tú no puedes salir nunca más. Ya no necesitas ver a tus amigos. Ah, no me dejas ver a mis amigos, ¿eh? Get in the car. Vámonos. Ok. Tal parece que no nos teníamos que ir. Volvemos a empezar. Ahora no nos salimos del carro. Perfecto, salimos. Ven, va. Ven un cambio repentino. Ahí. Se me pasa la poladora. Podamos el césped. Ven, ven, ven. Estoy podando el césped. La, 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 la. Ya, podamos el césped. Vamos. Vamos. Bueno, ya vimos. Y no sé si se puede hacer algo más con el carro. Oh, trabajar en el carro. Oh, tengo mi cara azul. Por Dios. Vamos a trabajar otra vez en el carro. Si podemos. Para tener... 150. No, para tener 200. Entramos por acá. Acá no hay nada que hacer. Dos meses atrás. ¡Ah! Mis logros. Mis, mis medallas. Mis, mis esfuerzos de cada día se fueron a la basura. Se hace del rogar. Se hace del rogar. Talar las cuentas. O sea, me tiran mis trofeos. No me deja ver a mis amigos. Me pide tareas. Mientras ella está sentada en su... En la tele, ¿verdad? Está viendo... Una tenelobela llamada... Los pixeles. ¡Ton, ton, tón! Por aquí tienes... O sea, si veo la... Don't make me a big deal. Oh, no sé qué significa eso, pero de seguro me ofendió. A ver, amor. Hay que hablar las cosas. Si tomamos nutrioli, podemos arreglar las cosas. Por favor. Mira. Por medio del diálogo... Deja de ver la tele y bémeme. Por medio del diálogo... Por... Por medio del diá... Me dice que deje de bloquear la tele. Amor. Por medio del diálogo... Podemos arreglar estas cosas. ¿Te parece si me das un besito? ¿Eh? 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 Bueno, parece que no. Caminada, caminada. Oh, oh, oh. Voy a ir a loco. Una después. Voy a ver. Oh, oh, oh. Que mis historias son estúpidas. Pero si solo contaba el cuento de Caperucita Roja. ¿A quién? ¿Le molesta? Escuché el cuento de Caperucita Roja. Puta. O sea que si me quitas diez puntos... ¡Chale! De veras. ¿Qué es? A ver. Y luego que me acerco dice... ¡Ugh! ¡Ja! ¡Ja! Solo porque soy un buen marido. Y los buenos maridos... Ayudan a su esposa para mantenerla feliz. ¿O no? Perfecto. Todos están conmigo. ¡Sí, Lola! ¡Estamos contigo! Ya lavamos los trates y ahora vamos a cocinar. Ok. ¡Amor! Mira lo que te traje. Te lo hice con mucho amor. Espero que te guste. Toma. ¿Qué pasó? ¡Ah! Me sal... ¡Ah, va! Conste, eh, conste. Así nos llevamos. Luego si te llega una carta de divorcio, no digas por qué. Vamos a espirar. Porque somos buenos maridos. O por Dios. O por Dios. Que se me la guía esto. Listo. Ya está. Tenemos trescientos billetes. Vamos. Vamos bien. Vamos a tirar la basura. Vamos a tirar la basura. Oye amor, tira la... No, no estoy tratando de hacerte enojar, eh. Perdón. Hay que arreglar esto. ¿Te parece si luego vamos al yoga? Sí, lo sé, amor. Lo sé. Lo sé, cariño. Lo sé. Sé que estás triste porque no te hago caso. Pero ya estoy haciendo los labores. Lo sé. Tranquila. No te preocupes. Ok. Vamos a subir. Acá. Está en baño. Una pistola. ¿Eh? ¿Qué pasó tres meses atrás? ¡Hija de su puta! No, no, no. A ver, Lalo. Lalo. Lalo de gamer. Tranquilízate. Fue solo un sueño. Tranquilo. Tranquilo. Tu esposa no te es infiel. No hace el checho con otro. Tranquilo. No hay problema. Todo va a estar bien. Fue un sueño. Fue un sueño. ¡Hija de su puta madre! ¿Qué te pasa? ¡Cabrón! Me engaña. ¡Me engaña! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se acabó esto! No me querías ver enojada, ¿verdad? No me querías ver enojada, ¿verdad? No. Espera, espera. Perdón, perdón, perdón. Llega. A ver, amor. Perdón. La voy a asustar, la voy a asustar. Tienen que ser tranquilos. ¿Ok? Ella sabe que la vamos a matar Pero le tenemos que decir De una forma amable Para arreglar las cosas Ok ¡Pinche puta que te pase! ¡Estás loca! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! No te mate Que no te mate, lo siento ¡Ah! ¡Lo siento! O sea, me pides Me pides que ¡Ah! ¡Nunca me amaste! Y por eso me escogiste como marido O sea, yo Te lavo los trastes Te arreglo el carro Te preparo de cenar Pago las cuentas Mientras tú, ¿qué haces? Te sientas ahí a ver tu novela de hackers De... ¡No! ¿Qué te pasa? O sea, ¿estás loca? Y si nunca me amaste ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me enojé! Terminamos en la cárcel ¡Ah! ¡Ya! Se me pasó el enojo ¡Dalo tranquilo! ¡Y bueno! Este fue el video O esto fueron... Este fue... El anterior y este Fueron los dos videos Que voy a subir el domingo Espero que les haya gustado Si dan like, se comentan No se suscriben Hacen que yo me esfuerce O me anime A hacer más cosas Así que... Los quiero mucho Que tengan un excelente día No se les olvide Que... Subo videos Los días que no me dejen tarea Y si me dejan mucha tarea Toda la semana Solo los subo viernes, sábados y domingos Así que... Los quiero mucho Un pequeño aviso Fue... Es rápido No me tardo mucho Este... El viernes no pude subir video Porque tuve que hacer unas cosas Y tuve que haber un amigo El sábado Tampoco pude... No, el sábado sí subí video Pero prácticamente cuenta como el domingo Porque lo subí a la una de la mañana Entonces dicen No, no, sí, me desvelé Entonces prácticamente Subí tres videos Para que los vean Lunes, martes y miércoles Y probablemente Ya el jueves, viernes, sábado y domingo Pueda subir otros videos Quien no me entendió No se preocupe Yo me entiendo solito Los quiero mucho Un besazo Un saludo Y chao, chao Perdón ¡Chayote!